Este concurso consiste en la participación de niños y niñas de Leganés o de fuera de Leganés para que hagan temas de periodismo infantil, temas que a ellos les motiven, de educación, valores y tal. Y se trata de que la CEMU, que siempre llevamos como bandera la participación infantil, lo que es dentro de nuestra entidad, extenderlo afuera de lo que es la CEMU para que otros niños puedan también beneficiarse de lo que es un programa de participación infantil. La verdad que a nosotros nos ha parecido una excelente idea que puedan participar alumnos de diferentes colegios de Leganés y vamos a hacer lo posible para difundir este premio entre todos los alumnos para ver si a quién se anima. La verdad que los premios son muy interesantes y yo creo que puede ser una buena experiencia para iniciarse en el mundo de la comunicación. Un muchacho cemunero, valiente, un buen profesional, que iba a informar en los puntos más calientes de la tierra, ahí donde había guerra, había peligro, y en este caso en Panamá, en el conflicto de Panamá, invadido por los marines, una bala, estaba en primera fila, y una bala perdida de un soldadito se la atravesó la cámara primero y después la cabeza y cayó ahí en una imagen terrible, en un charco de sangre. Murió con la cámara puesta. Está abierto a todos los niños de entre 10 y 16 años, si bien creemos que debe un adulto avalar que ese trabajo ha sido hecho por niños y por tanto un tutor, un profesor, en su caso, si se da, puede ser también un padre. Para nosotros es un placer colaborar una vez más con la CEMU, la CEMU es la principal institución educativa del municipio, asentada aquí desde hace décadas, es una institución que realiza un montón de actividades a lo largo del año, con muchísima calidad, y en este caso ha puesto en marcha la tercera edición de unos premios de periodismo que intenta hacer partícipes a nuestros estudiantes. No me dejan los niños que me jubilen, cuando un crío me llama, sobre todo si tiene problemas, pues ahí estoy yo. O viene la policía municipal, hay un crío durmiendo en un coche, y yo pues si quiero dormir, pues tengo que ir a por el crío, traer la CEMU, y entonces ya puedo descansar. Es un egoísmo positivo. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.